¡Vamos, relladores! Arriba las manos, arriba la pieza Viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la pieza Viva los que bailan, viva la alegría ¡Viva los ríos, relladores! ¡Viva los que bailan, viva la alegría Si con agua vdocente a toda la quinta Con un traguito se baila bonito Si con agua vdocente a toda la quinta Con un traguito se baila bonito ¡Ven, relladores, ven, ven! Aquí ya tengo la persona Una vetecita, una vetecita Con las palmas arriba ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza ¡Sí, nos fijamos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva los friantes! ¡Viva la cantinera! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te pasa chicharito, yo no sé qué voy a hacer Tú te pasas trabajando y los domingos en licor Si te pasa chicharito, yo no sé qué voy a hacer Tú te pasas trabajando y los domingos en licor ¡Qué sabe chicharito! En las cantinas solito voy, con todas mis penas porque me dejó En las cantinas solito estoy, con todas mis penas porque me dejó Si te pasa chicharito, yo no sé qué voy a hacer Tú te pasas trabajando y los domingos en licor Si te pasa chicharito, yo no sé qué voy a hacer Tú te pasas trabajando y los domingos en licor ¡Viva los señores prientes! ¡Viva! ¡Toma la unita! ¡Toma la unita para el corona! ¡Toma la unita! 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 ¡Toma la unita ¿Qué te pasa, Chicherito? Yo no sé qué voy a hacer Tú te vas a estar jugando, mira los amigos en rigor ¿Qué te pasa, Chicherito? Yo no sé qué voy a hacer Tú te vas a estar jugando, mira los amigos en rigor Debe ir a Ramos, mejor En la cantina solito estoy, con todas mis penas porque me dejó En la cantina solito estoy, con todas mis penas porque me dejó ¿Qué te pasa, Chicherito? Yo no sé qué voy a hacer Tú te vas a estar jugando, mira los amigos en rigor ¿Qué te pasa, Chicherito? Yo no sé qué voy a hacer Tú te vas a estar jugando, mira los amigos en rigor ¡Otra bollecita, otra bollecita! ¡Vamos! ¿Dónde se encuentra la friota mayor? ¡La mano se arriba! ¡Aparece! ¡Viva la friocita! Estarán bailando, no serán malitos Y seguimos bailando, seguimos lanzando Por ahí, le vemos a la... Al que llena la personal, ¿no? Está bailando, está disfrutando Baile, disfrute, hasta que el cuerpo aguante Nos vamos Hasta que dure la alegría Sí, señor Hasta que dure la alegría Viene, dice ¡Viva la remake! Y para el caballero de la zona roja 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 Y para el caballero de la zona roja